Conocer a Messi, cabrón, conocer a Messi, vamos a hablar claro, hermano, yo no sigo el fútbol ni nada por el estilo, pero cuando yo me disfruté esa Copa del Mundo a unos niveles, tú logras entender cómo yo me disfruté la Copa del Mundo aquí en PR. Increíble. Yo, o sea, yo vi a Messi ganar porque a mí me tenía bien encabronado la gente que atacaba a Messi. De los mismos argentinos, por cierto. Los mismos argentinos cogían a Messi y los barataban y yo decía, espérate, espérate, porque a mí me encabrona cuando tú tienes una gran carrera, tú eres un gran atleta o eres un gran cantante y porque no has logrado cierta cosa, ya rápido te menosprecian y te atacan. Y para mí, eso a mí me molestaba mucho, la injusticia contra Messi. Espérate, pero este tipo es un asesino en serie. Déjame buscar los highlights de Messi y entraba a YouTube. 300 goles. Este tipo es un animal y porque no ha ganado una Copa del Mundo, no, 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 que se ponga a pasar vueltas. Y yo empecé a verlo jugar bien. Y yo empecé a verlo jugar bien. Y yo, la está matando este cabrón. No te me quites, cabrón. No, increíble. No te me quites. Como en el culo, Mbappé. Vamos arriba, caballo. Vamos arriba, caballo. Vamos arriba. Y en ese último juego que estuvo, que es el mejor juego que nos vamos a disfrutar. Sí, el mejor final de la historia. ¿Qué? El mejor final de la historia. Papi, cuando... Es que tú no logras entender. Y yo no soy argentino. Esos dos goles, Messi, en la final. Yo no soy argentino. Yo no sigo el fútbol. Pero yo disfruté el campeonato de Argentina, la Copa del Mundo Argentina. Me la disfruté increíble. Y me disfruté ver a Messi cogiéndole la mano y callándole la boca a millones de personas. Yo no conozco a Messi. Ahí se terminó el debate de las comparaciones. Yo estoy bien lejos de conocer a Messi. Yo no soy Thiago. Estoy bien lejos de conocer a Messi algún día. Y tú lo conociste. Quiero que me cuentes la experiencia de conocerlo. Y quiero que me cuentes, revisitando esa Copa del Mundo, cómo te sentiste. Y obviamente, yo he entrevistado para el argentino. Me dicen que eso estuvo de mente en Argentina en aquel momento. No, olvídate. No, de hecho, ese día, cuando fue la final, yo había llegado... Yo estaba de viaje en Miami y todo. Y llegué ese mismo día a la final. Y organizamos todo. Cerramos un bar y invité a todos los pibes. A todos mis amigos del barrio. Cayó Litquila, Duki, todos los pibes. Estábamos todos ahí. Con Emilia. Estábamos todos viendo la final del mundo en una pantalla grande, ¿viste? Tomando cervecita, qué sé yo. No, bro. Empezamos todo. Porque los primeros 70 minutos del partido estábamos así, ¿viste? No, tremendo. No sé qué. No, qué paliza. Después, cuando nos empataron... Mbappé, qué caballo. Mamá, bro. De repente, estaban todos así. Las res sufrimos. O sea, fue realmente increíble la cantidad de sensaciones que pasamos. Y después, nada. La calle fue una locura. Se explotó todo el obelisco. Fueron cinco millones de personas, creo. Algo así. Un montón de gente. Una locura, brother. Cinco millones de personas en un fucking lugar. O sea, demencial. Y nada, uno lo ve, ¿viste? Y dice, Messi, ¿viste? Guau, boludo. Es la celebridad más grande. Una de las más grandes del mundo. Y uno siempre, lo que hablábamos ayer, siempre tiene la... Como que idealiza la situación. Cuando vas a conocer a un famoso, así muy, muy, muy famoso, idealiza la situación que te va a poner nervioso, que va a ser así, asá, que va a ser una foto rápido. De hecho, yo, antes de conocerlo, yo decía, le decía a los chicos, no, viste, yo ahora me idealizo, que capaz que lo saludo, le pido una foto, todo. Pero después pasa caminando así, no llegaste ni a pedirle la foto ni nada, porque fue dos segundos la situación, ¿viste? No, se pusiste nervioso, punto. Exacto. Y bueno, ahora que está el King acá, él es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Con él hice mi primera canción, todo. Y poder estar caminando con él a la suite donde estaba Messi, fue una locura, ¿viste? Estábamos los dos juntos ahí y pasó así. Yo llego y estaban los nenes de Messi ahí, ¿viste? Y los nenes me conocen, me escuchaban, ¿viste? De hecho, yo una vez le mandé un saludo al hijo de Messi y todo, porque, este, y bueno, nada. Eso se debe sentir, cabrón. Brother, tremendo. Y los nenes. Eso es real, bro. Y este me decía, brother, no te dejan de mirar los nenes, lo tenés que ver, cómo te miran con la cara de ilusión. Y yo los miraba y me estaban mirando, ¿viste? Me estaban mirando así. A ver el lobo, ah, no, per carajo. Sí, no, y tremendo. Y por allá digo, bueno, nos querían echar la seguridad, ¿viste? Porque estábamos ahí, bueno, listo, nos vamos, no sé qué. Y cuando me estoy yendo, Antonella, la mujer de él, me dice, Tiago, me dice, no sé qué. Sí, le digo, soy yo. Dame un segundo, me dice, dame un break, no sé qué. Va y empieza a tocar la puerta, sí, se ve que Messi estaba hablando. Entonces yo le digo, no, tranquila, no, no lo quiero molestar. O sea, que hable tranquila. Que salga, que salga. Que quiero una foto, puñete, y hablar con él. Y abrazar, cabrón. Y me dice, no, 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 quédate, quédate, por favor, quédate, no sé qué. Bueno, listo, me quedo, nos quedamos ahí como 10 minutos esperando. Y salió, brother, salió él, pasó entre toda la gente, así, pum, me vino a buscar, me dio un abrazo. Y, ¿sabes qué? No sentí nervios en ningún momento, como que lo sentí un ser humano. O sea, yo siempre, siempre tengo esa ideología, todos somos seres humanos, ¿viste? O sea, pero Messi en Argentina es Dios, brother, no es un ser humano, es Dios, ¿entendés? Entonces, lo conocí y me trató como uno más de los pibes. Le dije, boludo, estás loco, ¿cómo vas a ir al supermercado con los chicos todos? Y me dice, no, boludo, si no pasa nada, allá en España yo también vivo. Me volvió súper, como si fuéramos pana, ¿entendés? Sí, pero entre tú y yo yo pensé que eso fue un comercial, pero nada, porque tú eres Messi, tú no vas a un supermercado a lo loco. No, me dijo, me dijo que lo estaban persiguiendo varios paparazzi y todo. Imagínate, en Miami también la gente se vuelve loca. Pero nada, básicamente me habló de igual a igual, y eso es lo que a mí me hizo, ¿viste? Flashear, porque hay mucha gente que, mismo a mí me pasa, a veces estoy cansado, ¿viste? Y no me quiero sacar 130 fotos porque vengo de un avión y una gira, un show, me acabo de bajar, todo, sí, me saco 50, 70 fotos y después me quiero ir a dormir, ¿entendés? Y imagínate ser Messi. Sí, 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 no, pero en el caso de, cuando tú vas a un show, o cuando Messi iba al evento que fue, que obviamente fue a la bienvenida al equipo en Miami y a la liga, él sabía claramente a lo que iba, sabía que se iba a tomar una foto de fotos. Uno se prepara mentalmente que va a ser un día de trabajo, porque las fotos son trabajo. Pero hay gente que no logra entender eso. Seguramente hay gente que hoy piensa que te hago medio comer mierda, porque seguramente tienes que subir al escenario en el momento, la persona quiere una foto, tú estás en 3 y 2, está la presentación, tienes que subir o tienes que ir para allá porque tienes un compromiso. Y hay muchos fans que no entienden eso. De mí me imagino que le vas también a Messi, anda, va, Messi pendejo, No, espérate, es que yo soy uno y estoy haciendo instrucciones de tantos lados a la vez. Y no siempre tampoco, a veces eso es bien cansón. Sí, no, y mucha gente se lo toma en personal a veces. Y la verdad es que yo, como que en lo personal, nunca he dicho no a una foto, ¿entendés? Simplemente la situación a veces se da de que no se da una foto, ¿entendés? Pero hay algo que vi en una entrevista de, creo que fue Tyler de Creator, que lo dijo algo así como, brother, hay gente que me viene a pedir una foto y yo le digo que no, y me empiezan a insultar en la gara y yo le digo, pero tengamos una conversación, no sé, un abrazo, ¿viste? Yo, de hecho, si yo no me sacaba la foto con Messi cuando lo conocí, yo, más que una foto, los pibes decían, no, ¿por qué no le llevaste la camiseta? Para que la firme, qué sé yo, no, había andado una camiseta de él, para que la firme. Y yo digo, ¿para qué me va a servir una firma, ¿entendés? A mí me sirve más el momento de conocerlo, hablarlo, sentir la energía del chavo. Obviamente yo no me puedo parar a hablar con todas las personas que me vienen a pedir una foto, pero un abrazo, un estrechazo, ¿entendés? Como que otras cosas que te van a quedar en la memoria, ¿viste? Hay algo de las fotos que yo por momentos no entiendo, que es, la gente viene, te pide la foto y cuando se saca la foto, se da vuelta y vos no existís más. Y eso es súper loco, ¿viste? Porque obviamente es por aprobación de los likes de esto, ¿no? Que tengo la foto con esto, con lo otro, pero que es así la sociedad misma. Uno todo el tiempo busca aprobación, nos pasa a los artistas, nos pasa a los deportistas, cualquier persona. Nos pasa a todos, pero digo, a veces podés tener algo un poco más valioso, ¿entendés? Que una foto publicada en un lugar o... Porque eso es re loco, ¿viste? Yo me quedo a veces, viene gente y le tiembla las manos, todo lo que se saca la foto y se van normal. Para el carajo, te pueden morir y no se pasa absolutamente nada. Entonces, dicho, eso está bien cabrón, la aprobación de likes. O sea, eso es simplemente, dale, moja, te hago un selfie. Pap, y se van. Sí. Y se despiden. Sí, o ni te la piden. Para ranquearse en las redes sociales. Sí, sí, obvio. Y seguramente le preguntan a su mamá, ¿y cómo es él? ¿Súper cool? Sí. ¿No lo contigo nunca? Sí, es verdad, es verdad. Literal. No lo contigo nunca. Literal, literal. Wow, wow. Pero tú llegas de acuerdo contigo en algo. A ver. ¿Qué puede valer una firma de Messi en la camisa? Tú te estás volviendo fucking loco. Tú te imaginas que Messi firme tu camisa, tú la pones en un cuadro, cuando Messi se resta. Obvio, brother, sí. Eso tiene un valor. Obvio. ¿Qué pasó? Yo sé que tú sabes, tú eres un tipo, pero hay que monetizar, no siempre es. No siempre es. Y esto es fuera de la música. Eso es una... Sí, obvio, obvio. No sé. Pero ¿qué se siente el hecho de conocer a Messi? Sí. O sea, argentino. Habla igual que tú. Sí, obvio. Cuando tienes la oportunidad de tener con un compatriota tuyo una conversación. Sí. Un tipo que ha logrado tanto y que unió una nación. Una nación. Argentina en momentos difíciles, que está pasando, económicos. Yo estuve allí, yo soy un tipo que a mí me encanta hablar de los problemas políticos de los países, simplemente para cómo un local realmente me analiza su país. Y yo me senté a hablar con varios argentinos, cuando estaba por allá, y pues nada, me contó los problemas que existen en Argentina. Porque obviamente uno como turista, tú estás en Argentina, tú ves lo bonito, pero yo quiero también saber lo difícil. Y de repente tú tienes la oportunidad de unir a un país en momentos difíciles, eso es grande. Muy grande. Eso es grande. No lo puede hacer nadie. Y él lo logró. Él con su equipo de trabajo también, porque el equipo no es él, son todos, es el núcleo. Pero él era el que la gente le estaba reclamando una Copa Mundial. Y lo logró. Y tú lo tienes de frente. Sí. Y es de tu país, nació en Argentina, habla como tú. Eso debe ser, porque por ejemplo, en el caso mío, cuando yo tengo la oportunidad con Boricua, que es pelotero, que logró una gesta grande. Era cabrón, lo lograste, papi, que es la que hay. Con mi acento, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura. Papi, cabrón, yo tengo un nerviosismo. Pampa y le metemos. Tú tienes la oportunidad de hacer eso con Messi. Sí. Eso es bien, cabrón, el sentimiento. Sí, yo cuando me vine a salud, ¿qué haces, boludo? Le digo, no, qué capo, viene ahí. Porque tú pierdas, caballo. Claro, y hablando así, como hablamos nosotros. Y eso es algo que me gusta mucho de Messi, viste. Estuvimos viendo entrevistas donde le dicen, no sé, decí, I love Egypt. Y el chabón dice, bueno, en español, amo Egypto, viste, como que nunca habla en inglés. Siempre es argentino el chabón. Y eso es algo que me re gusta, como que él re defiende. Siempre defendió la bandera, siempre un tipo muy clean. Y se nota que como persona, viste, eso es lo que más destaco. Messi es Messi, hizo cosas increíbles, pero como persona, brother, no se le puede decir nada a ese pibe. Le mandás un mensaje, te contesta, ¿entendés? O sea, es un chabón que, sencillo, sencillo. Él, y no solo él, sino la familia, Antonella también, que me dijo, Tiago, no, esperá, que lo llamo, qué sé yo. Los nenes se sacaron una foto conmigo, ¿entendés? O sea, se nota que es un clima súper sano, súper, que son buena gente, viste. Eso se destaca mucho. Definitivo. Definitivo.